Buenas gente, estamos en el PBE, estamos con la skin, estamos con el Iselu de Sangrienta A mucha gente le ha gustado esto, sobre todo a los tíos, no sabéis por qué, verdad Verdad, nos conocemos, verdad Y como sabéis, a mucha gente le ha gustado esta skin, a ver que está muy chula Y como digo, seguramente habrá un montón de gente También habrá gente cosplayer que haga, pues de cosplay, seguramente Seguramente, en fin, es muy triste Tengo que hacer un vídeo hablando de esto porque me parece muy triste Que todas las cosplayers hagan cosplay de skins que tenga pecho Y claro, a los tíos les molan huevo y claro, pues eso, pues eso Me parece muy triste, pero en fin Esto es un vídeo aparte que tengo que hacer algún día de estos Y nada, vamos a ver aquí un poco por encima Y vamos a ver animaciones ¿A qué viene tanta tensión? Relájate Valderá 9.265, así que no cambiará nada Solo cambiará El vaquí y poco más, eh Solo cambiará Esto, las, sí Lo que son las skins Cambiará un poco Efectos y tal Pero lo que son sonidos, no Así que nada, vamos a ver A nivel 6, a ver si se llama Todo esto, vamos allá Bueno, es nivel 4 Me equivocan poniendo una habilidad, pero me da igual Como digo, lo de ser cosplayer Ya ha pasado un punto bastante vergonzoso Que ahora ya todo el mundo Se hace cosplayer para enseñar su cuerpo Como sabéis Y eso me parece muy triste Porque además a la gente lo puntúa como bien O sea, le gusta ¿Cómo no le va a gustar? Son unos tíos que dan un toal asco O sea, los tíos se encantan, ¿no? Pero es vergonzoso Interesante, y que lleguemos a este punto Que tías con Con buena Que sean generosas Ya sabéis a que me refiero Pues que hagan cosplay de ARI O por ejemplo Cualquier skin que tenga Pues eso Ya sabéis, ¿no? Esto Que últimamente hay una tía Bueno, últimamente no Hace ya tiempo que hay una tía Que se hace cosplay de Elise Mucha gente lo conoceréis Pues me parece también demasiado En fin Sin comentarios, ¿no? Y a la gente le apuntúa como bien Pero en fin No viene el caso Como digo Me pone un poco hasta ¿Sabes, no? A lo que me refiero Me saca un poco el quicio Que la gente Pues eso Se te engolfa En fin Vamos a ver un poco habilidades Esto ya lo he visto antes Pero en fin Cada cual que haga Lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Cada cual que haga Como digo Lo que quiera con su cuerpo Que para eso es suyo Y quién soy yo Para criticar, ¿no? Quién soy yo Para criticar a alguien Por lo que haga, ¿sabes? A ver Pero en mi opinión Es esa Que es bastante vergonzoso Y en fin Una cosa es hacer cosplay Y otra cosa es hacer La golfa, ¿vale? Es que Vamos a ver la cuba Como es Ahí está Tampoco es que a mí mucho Sinceramente Si comparamos esta Con la de tres Que he grabado antes Esta me parece demasiado ¿Esto? Escudo, solo hay hierro A sube daño Ah, para otro roguer Venga, ¿no? Me da escudo Un montón además, ¿eh? ¿Por qué? Y si me alejo ¿Qué pasa? Se va ¿Es más rico? Hostia Me da escudo Hostia Esto no lo sabía Fíjate Madre mía Estoy más Estoy out Del LOL, tío Te lo juro En fin Si comparamos esta skin Con la de tres Que he grabado antes Esta me parece demasiado buena Demasiado bien hecha Como la de tres de antes Me parece La de tres me parece horrible Comparada con esta Sinceramente No sé Yo es lo que me opino Y pasa a mí Que esta es demasiado guava Demasiado chula Comparada con la de tres Sinceramente Como digo La de tres a mí me parece Que no le pegan Ni con pegamento Sinceramente Esa skin Porque es demasiado Demasiado Grande Es demasiado grande La skin Para la temática Esta de De lo de sangrienta Sinceramente Opinión Siempre es opinión Como sabéis Cada cual que opina De lo que quiera Que a veces Que vendrá gente Diciendo No sé No sé No sé Ni idea No sé Qué Y en fin Vamos a ver Como muere No Vamos a ver Como Antes quiero probar Una cosa Eso Voy a probar Vamos a morir Porque tengo poca vida Y poco malas Vamos a ver Como muere Ahí está Bueno Ahora vemos Como muere Como una forma Buena Que paso Tiene mejor Más Más Me botas Rápidas Para ir antes Mota rápidas A ver Como muere Ahora Igual Aguante Siendo aquí Vamos a ver A ver Ue Hey Bueno Sin más No Una skin Muy chula Muy buenita Sinceramente Muy bien hecha Aunque es Vergonzosa Porque Seguramente Muchas Cosplayers Hagan cosplay Y esta skin Y ya sabéis ¿No? Pues eso A enseñar pecho Os ha dicho Como una golfa Que sois En fin Si os ha gustado La skin Está ronto Adiós Por cierto Se me viaba Le vaqueo Con la araña Vamos a verlo Ahora si Hasta pronto